para la receta de hoy necesitamos los siguientes ingredientes 600 gramos de queso de untar 40 gramos de queso mozzarella 4 o 5 pepinillos en vinagre 4 bocas de mar o surini un poquito de cebolla picada la yema de un huevo cocida un trozo de pimiento rojo y otro verde unas ramitas de perejil o cilantro panecillos tostados para canapé hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una receta muy fácil si eres de los que no tienes tiempo de cocinar o simplemente no te gusta mucho esta receta te va a encantar porque se hace en pocos minutos y queda estupenda la receta de hoy es un árbol de navidad de queso comenzamos poniendo un poco de pimienta negra en el queso lo que no le vamos a poner es sal porque como sabéis el que se junta ya trae sal entonces lo que nos quiero que nos quede salado bueno he puesto la pimienta y seguimos con el resto de ingredientes vamos a ponerle la cebolla picada las bocas de mar los pepinillos en vinagre que los he cortado sin trocitos muy pequeños y el queso mozzarella el queso podéis ponerle si os gusta más a otro por ejemplo el roquefort también le quedaría muy bien o el gorgonzola bueno ahora se trata de mezclarlo todo muy bien una vez que ya tenemos el queso y todos los ingredientes bien mezclados vamos a cortar dos tiras de plástico de este transparente que utilizamos normalmente de cocina hacemos dos tiras y montamos una encima de otra así nos ponemos más o menos recto y ahora tenemos que añadir la mezcla que hemos hecho encima del plástico ahora vamos así aplastándolo y le vamos dando forma vamos a intentar hacer como un triángulo la forma que tiene un arbolito de navidad más o menos vamos así aplastándolo lo vamos aplastando y sobre todo que quede bien prensado para que luego no se nos rompa vamos a darle un poquito así también a ver si consigo sacarle el pico lo más bonito posible porque un plato además de rico que lo más bonito es el que tiene la presentación bueno hacemos así le hacemos un nudo y me lo llevo a la nevera y lo voy a tener como una hora aproximadamente lo he pasado desde el plástico aquí a una fuente pero ella sabe que se desmolda al desmoldar no siempre se estropea un poquito así que con la ayuda de un cuchillo o una espátula lo vamos a ir alisando y arreglándolo bueno yo esto lo veo ya casi bien limpiamos ahora un poquito los laterales y ya lo que nos queda lo más bonito que es la decoración ahora nos vamos a imaginar que esto es un arbolito de navidad y que le estamos poniendo las guirnaldas la vamos a ir poniendo así dándole la vuelta y luego le vamos a poner una especie como de bolitas de navidad va a quedar súper bonito y además muy rico este utensilio se suele utilizar mucho para hacer tartas de fonda o sea la pasta de azúcar con esto con este molde podemos hacer cosas muy bonitas por ejemplo en este pimiento le vamos a apretar así para hacerle el adorno al árbol y le vamos a hacer un corazón con un molde redondo ahora vamos a ir haciéndole unos redondeles para simular las bolas del árbol ponemos la estrella en la parte de arriba del todo y ya empezamos a decorar con él de todos los adornos vamos poniendo así salpicado al ser el arbolito blanco no le quedaría muy bien poner trocitos que parezca nieve así que por eso se me ha ocurrido ponerle un poquito de yema de huevo cocida que tiene un tono así amarillo y le va a quedar muy bonito bueno pues nuestro arbolito está prácticamente terminado este tipo de aperitivo se suele tomar con panecillos podemos utilizar de estos panes y tostados o una cosa que es muy típica en mi tierra que son las regañas que son estos panecillos pequeñitos esto está riquísimo y pronto enseñaré a hacerlo aquí en youtube porque es muy fácil y estoy segura que os va a gustar muchísimo pues lo tenemos casi terminado no me digáis que es bonito para vuestra mesa para noche buena o para una celebración y habéis visto ya está la receta terminada como habéis visto no hay que complicarse tanto para hacer algo muy rico esto es fácil rico baratito y no puede faltar en la mesa en tu próxima celebración os pido que por favor os suscribáis a mi canal porque con eso me ayudáis mucho le deis a me gusta y también si le dais a la campanita cada vez que yo subo un vídeo os avisa o manda un mensaje diciendo que hay algo nuevo amigos me les pido hasta la próxima receta hasta pronto os espero